¡Compay! 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 Oye, así comenzamos una edición más de Voces de la Montaña, número 151 con afición de la Fundación Manco Popular, Teóricos de la Montaña, con el 3910491 y comenzamos las clases y estamos bien contentos, y voy a llamar por ahí a Luis Daniel Colón, el maestro de Trova del taller, Teóricos de la Montaña, voy a darle un aplauso a Luis Daniel Colón. Buenas tardes, buenas tardes Irving Santiago, buenas tardes a todos estos músicos que engalanan la tarima en esta mañana, y en especial voy a, mira, a mi mano derecha aquí, con un compañero que estuve durante, chocalaí, muchísimos años tocando tarima, compartiendo diferentes festivales en Puerto Rico, llevando cultura aquí y fuera de Puerto Rico, así que me refiero a mi amigo Nelson Sintrón, que es parte de la familia aquí, que nos han invitado y nos prestan sus facilidades, así que la vamos a pasar bien. Mira Luis, y a todo el que me está preguntando Irving, ¿dónde están para llegar? Hoy estamos privaditos, en una montaña de Barranquita, así que véalo por aquí y compártelo por aquí, y estoy bien contento porque yo hablo siempre del taller fotográfico de la montaña y del maestro Luis Daniel Colón, el maestro de Trova, y este es Luis Daniel Colón, el que no lo conoce, que eso es difícil Luis, que no te conozcan, pero si hay alguien por allá en los Estados Unidos, que el famoso Luis Daniel Colón que yo menciono, este es el maestro de Trova, en el taller fotográfico de la montaña, y tenemos un programazo, porque los invitados son los estudiantes de Luis Daniel Colón. Así mismo, así mismo, y voy a hacer una corrección, que ahorita dijiste, los niños trovadores del taller, no, van a estar todos los estudiantes. Aquí adultos, jóvenes y niños, y ustedes se van a dar cuenta de cómo va este taller en Crescendo, como dicen los italianos, ¿no? Así que vamos a comenzar, como estamos en este ambiente como que de octavita, saliendo de Navidad, no queremos salir, yo sé que ustedes tampoco, pero hay que salir para darle continuidad al año, así que voy a presentar a una de las jóvenes adultas, vamos a tratarla bien, con un aguinaldo jíbaro, viene por ahí del pueblo juanadino, Eli Dávila González. Oye, el aplauso para que todo el mundo ya se anime, su música, estamos en vivo, compadre, vente Eli, súbete acá, y en qué tono viene ese aguinaldo, compadre. En Re Mayor. Re Mayor, compadre. ¡Échale, compadre! ¡Guerra Caribeña de Sol y Vázquez! Yo soy el paisaje de bello color, soy el ruiseñor de bello plumaje. Yo soy el follaje de una tierra isleña, y soy la coseña flor de piscinada, soy la borincana, tierra caribeña. Soy la borincana, tierra caribeña. Yo soy una estrella en el mar vendida, la que está sentida con luz que vende ella. Yo soy la doncella, que siempre es mi sueña, su belleza enseña como más mi cura. Yo soy solo una tierra caribeña. Yo soy solo una tierra caribeña. Yo soy solo una tierra caribeña. Ay, lole, lola, ay, lole, lola, ay, lole, lola Yo soy el enemigo de los porintanos No de ciudadanos, yo soy porintén Y yo soy también la flor de aviseña Soy la más pequeña flor de margarita Y la más bonita tierra caribeña Y la más bonita tierra caribeña Ay, lole, lola, ay, lole, lola, ay, lole, lola, ay, lole, lola Y del campo flores, soy de los días, donde día tras día el jíbaro sueña Soy la mala niña de amor y ternura, yo soy la más pura tierra caribeña Yo soy la más pura tierra caribeña Hoy nosotros poniendo acá y estamos poniendo allá Eli Dávila, Eli no te vaya, ¿de qué pueblo tú eres Eli? De Juana Díaz De Juana Díaz y sube a Arocovi todos los miércoles a coger clases ¿Dónde está el maestro? ¿Fue el maestro? El maestro está ahí Eli Daniel Coro salió, pero esto es importante porque Porque las personas a veces ven una distancia y dicen ¿Qué voy yo para allá a esta hora que sí por la noche? Mire, Puerto Rico es chiquito y esto es un ejemplo de que Eli viene todos los miércoles De Juana Díaz sube por la curva y llegamos hasta Arocovi Y la recibe el maestro, vente Luis Daniel acá Oye, el Luigi tuvo que irse a ponerle un abrigo porque esto está Salí corriendo porque las montañas de mi pueblo están fresquecitas hoy Así que dije, déjame ponerme un abriguito antes de que me congele Bueno, ahí teníamos a Tierra Caribeña Casi nada, Eli Te felicito De Sol y Vázquez Brutal, ¿ah? Bueno, ahí estaba cantando un aguinaldo jíbaro Esta es la gente adulta que quiere seguir aprendiendo Y dicen por ahí, ¿verdad? El refrán dice que nunca es tarde para ustedes Nunca es tarde Están aprendiendo Así que ellas se han dado la oportunidad y están cantando fenomenal Por ahí los que andan por ahí, que son bastantes Deben decirles que no estamos aquí solo nosotros Esto está lleno aquí de gente Y una pena que ustedes no pueden estar con nosotros A veces son los momentos donde Pero se lo vamos a contar Se lo estamos contando Y la estamos pasando sumamente bien Pero esta es la oportunidad, ¿verdad? Nuestro taller ofrece clases no solamente de trova Ofrecemos clases de cuatro, de guitarra Y un sinnúmero de proyectos más Así que déjese la oportunidad Estamos en el taller folclórico de la montaña ¿Y el número es, Irving? El 391-0491 Y ahí va a llamar a María Le va a decir que le dé el descuento de Luis Daniel Colón Y el de Irving Santiago Pero como las clases son de gratis No hay que descontar nada, Luis Clases gratis Oye, aprovechando Gracias a quién? A la Fundación Banco Popular Que nos ayuda siempre Mire, clases de cuatro, de guitarra, de trova Pero hay de banda también Y baile Y por ahí venimos también con bajiles de bomba pronto Oye, estamos dando clases de escritura Y estamos dando clases de improvisación De improvisación, ¿sabes? Verán, verán en los concursos por ahí pronto Las muchachas que están por ahí poniéndose difíciles A los que les gusta competir Oye, eso está ¿Está bien? Eso está bueno, eso está bueno porque Mientras más competencia hay Más se engrandece la tradición, Luis Eso mismo es Mira, del pueblo juanadino también Traigo por ahí Abiel González Cruz Este es un jovencito Niño Abiel tiene ¿Qué edad tiene para no meter la pata aquí? 12 años Fíjate, iba a decir 15 Porque está casi igual que el maestro Pero Así que En un añito más Mira, Luis Y cuatrista también, ¿sabes? Cuatrista, trovador Excelente recurso para nuestra cultura Así que Aquí tenemos a Abiel En un 6 chacarera En re mayor si no me equivoco maestro Así que Fuerte el aplauso para Abiel ¡Gracias! 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 Siempre he sido un soñador La ilusión es mi bandera Siempre he sido un soñador La ilusión es mi bandera Mi vida es una tibera Una tibera por el mundo mejor Como mi varón al cor Con la décima me activo Soy de pensar positivo Ando sin prisa, con calma Eso le hace bien a mi alma Eso le hace bien a mi alma De esta manera yo vivo Eso le hace bien a mi alma De esta manera yo vivo ¡Gracias! 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 Y después le confesamos a ustedes que lo vamos a traer aquí a tocar cuatro también. Así que eso es un compromiso que el maestro Irving Santiago tiene. Vamos a ver si hoy, antes de que termine, se dejamos el show aquí con él, con él tocando cuatro, que estamos vivos. ¿Sabes por qué se los digo? Porque yo he parrandeado con él. Ah, sin importar el tono. Adiel, ¿cómo es que? ¿Qué bien lo hace? Bueno, y la gente está gozando. Comparte este video para que todo el mundo vea por ahí a estos estudiantes que son los estudiantes nuestros, Luis Daniel, y que le dan nombre a la cultura y a nuestro país, a nuestra nación, a la tradición puertorriqueña. Oye, ¿y se conectan a través de? De Taller Fuertorico de la Montaña. Estamos en vivo y usted comparte este video y llegamos a más personas. Y si usted lo comparte, llegamos a más personas. Y nuestra intención es que el mundo, además de Puerto Rico, conozca qué estamos haciendo nosotros a través de este taller. Haciendo cultura, haciendo patria, porque además de crear niños, jóvenes y adultos trovadores, creamos líderes para esta nación. Que es lo importante. Es lo importante, compadre. Oye, un saludo por ahí a Noel el Caminante. El Caminante está conectado. Está conectado. Un montón de gente buena, buenos músicos que están con nosotros sábado tras sábado por ahí por las redes. Así mismo es. Oye, y viene por ahí otra adulta. Viene desde el pueblo de Villalba, de allá de la ciudad del Gandul. Viene con una letra de ella. Esa dejó la humildad en su casa. Así que viene por ahí también en un aguinaldo melódico en la. Y está improvisando, ¿verdad Luis? Está improvisando, pero eso lo tenemos. Yo te dije a ti que ese programa va a ser el día que se vaya a ir al concurso. Y ahí está. Le vamos a añadir nuevos concursantes a los concursos de trovadores. Así que este taller está poniendo la semilla donde hay que ponerla. Así que viene por ahí. Cándida, Colón, Colón. Por alguna esquina tendrá que haber algo con los colones míos. Este es Villalba allá, pero como Villalba está ahí tan cerca de Barranquita, Orocovi, allí. Así que, Cándida, eche para acá que el micrófono es suyo. Y usted apoyando siempre a todo el que, mire, todo el que canta aquí o toque aquí en Voces de la Montaña. Hay que apoyarlo. Así que usted, nosotros poniendo acá siempre y usted poniendo allá. ¿Y con qué nos vamos? Melódico me dijiste, ¿verdad? La menor. Muy buena calle, Puerto Rico. De mi propia inspiración. Tierra seductora. Todo el que aquí llega se quiere quedar, todo el que aquí llega se quiere quedar. Y nunca marchar, pues a ti se apega. Y si se despega, te extraña, te añora, isla que enamora, versos te dedico. Eres Puerto Rico, tierra seductora. Eres Puerto Rico, tierra seductora. Borinquen, yo te amo con el corazón. Borinquen, yo te amo con el corazón. Y con gran pasión lo grito y lo exclamo. Mi amor lo proclamo. Juan la pecanora. Eres tú la aurora. Bello amanecer, tierno atardecer, tierra seductora. Tierno atardecer, tierra seductora. Y si, que voy a vivir. Y si, que voy a vivir. Pero que limpia nuestra patria. Estamos en la zona de barrancita. Más hermosa. Eres alegría, belleza blancura. Eres alegría, belleza blancura. Tonta y dulzura. Eres melodía. Al nacer el día, el sol te decora. El viento te implora para acariciarte y poder besarte, tierra seductora. Y poder besarte, tierra seductora. Más hermosa. Cuán bellos aguares, lucen sus montañas. Cuán bellos aguares, lucen sus montañas. Con tus olas cañas, son bellos aguares. Voy con mis cantares y mi voz sonora. En mi ser aflora la emoción que expreso. En fin, en fin, en fin, en fin, tierra seductora. En fin, en fin, en fin, tierra seductora. Oye, nosotros aplaudiendo acá, yo estoy aplaudiendo allá en su casa a Cándida, que se fue por ahí, pero Cándida siempre está con nosotros por ahí cantando. Estaba Cándida, oye, yo estaba escuchando, tú escúchate esa letra, ¿verdad? Muchachos, yo estoy aquí y yo... Lo bueno que tienen estos lives es que usted lo puede repetir y sigue viendo esas letras. ¿Sabes qué yo hago con letras así? Pues me voy con calma y voy anotando y escribiéndolas. Y me la prendo y la canto también, con permiso o sin permiso. Así que Cándida, la letra está buena y te felicito. Me encantó, bien cantado también. Ahí teníamos a las adultas del taller, que escribe, improvisa y canta, como decía Luis Miranda. Y eso es bien importante porque hay muchos adultos que me llaman a veces o me encuentran, ya yo estoy mayor para esto, ya yo no sirvo para esto. Yo le digo, mientras usted tenga vida, aprende. Así mismo es. Mientras tenga vida, aprende. Así mismo. Yo espero que se animen muchísimo. Yo conozco de muchos que están empezando a tocar cuatro y ya son parranderos. Bueno, imagínate. Todavía yo estoy empezando. Lo conozco. Mira, el hijo mío está corrigiéndome desde ahí detrás. Qué bueno. Lo veo así. No, a la patada me dijeron en el primer número, afina el cuatro que estás desafinado. Ay, Dios mío, señor. ¿De eso es que se trata? Está haciendo bien el trabajo. Afinamos el programa y se me olvidó afinar el cuatro, imagínate. Pero estamos en vivo. Claro. Esto es lo que gusta. Esto es lo que gusta. Y eso está bien. Y que haya salido de él, pues, maravilloso. Bueno, ahora vienen los niños. Viene por ahí un niñito de apenas 11 años de aquí de Barranquita. Para que sepan, estamos en un lugar privado, pero estamos en Barranquita, en una loma. Queríamos hacerlo como a la intemperie, pero el frío no nos dejó. Así que estamos aquí en esta esquinita que está brutal también. Pero, mientras tanto, traemos por aquí a Luis Gabriel Torres Loyo, de allá de Tres Caminos. Un aplauso para ahí, para que esté para acá, Luisito. Vecino de Nelson. Vecino de Nelson. Mira. Recuerden la banderita ahí, papi, por favor. Y guitarrita también, ¿sabes? Nada más que apérate. Por la bandera ahí que es importante. La bandera de Pupi San Miguel. Se me... Pupi, tranquilo, que vuelve a su lugar ahora aquí. Guitarrita también, ¿oíste? Ah, y viene este gallito. Y viene con un llanero, ¿sabes? ¿En qué tono? Dice que es en... En la. No fue que se fue, fue que lo apagó Luis Daniel. Vamos allá. Vamos allá. No fue que lo apagó Luis Daniel. No fue que lo apagó Luis Daniel. Bueno, sí, guanadíaz, chave a reyes. ¡Manito, café, ll이는 a cada vez! Y lo oísa y le hasta ve... ¡Ah-ah-ah! Hasta el morejo de juegue. Y lo oísa y le hace ve... ¡Ah-ah-ah! Hasta el morejo de juegue. Calle y me sabe a lecho Calmo y sobe a serenata Quebradilla a piratas Cada año sabe a ron A playa huele a rinco Y San Juan huele a bahía Mayagüez sabe a sangría Lo oído arriba encantado Adiós sabe a ganador Y Guayama a brujería Adiós sabe a ganador Y Guayama a brujería ¡Gracias! 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 la cara va para allá. Hay una metodología, ¿sabes? Eso es importante. Todos los días aquí, pues, se trabaja también con la proyección escénica, ¿verdad? En el escenario de cómo se maneja, cómo usted puede decorar, además de cantar bonito, usted también proyecta, ¿verdad? Entonces, ahí fue el caso de Luisito, que yo en el salón le dije, cuando vaya a decir gigantes, pues tú, yo estoy a la tuya, un gigante como yo. Imagínate. Y el niño no se le olvidó y cada vez que habla, ¡ah, gigante! Que oye, me señales, además de hacer casa. Es un buen estudiante, ¿verdad? Es un buen estudiante. Así que usted, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Se practica el escenario en el salón, el manejo del micrófono, la proyección, la afinación, todo este tipo de cosas. Así que dése la oportunidad a usted, a su nieto, a su hijo. Todo el mundo está dispuesto para aprender. Muy importante. Luis, voy a traer a Alejandra. Te está saludando por ahí, Chelimar, estudiante tuya también. Ah, de adjunta. La jíbala de adjunta. Un abrazo para ella. La jíbala de adjunta. Está por ahí en sintonía, Chelimar. ¿Y quién viene ahora? Un abrazo para ella. Viene Alejandra. Está una jovencita de 15 años. 16. Ya fallé por uno. Tengo pelea con ella, con David. Deja que presente a David, que David no me acuerdo la edad. David anda como por cuatro años por ahí todavía, así que... Pero vengo con esta jovencita de 16 años y viene con un seis guaguancó. Así que, maestro... ¿En qué tono por ahí, compadre? En sol sostenido menor. Menos más que tú andas con Eduardo. Estamos en vivo. Gracias con Eduardo por ahí. Gracias a Dios que no, que Emilio está en el cuatro, ya sabes. Gloria a Dios. Y me está diciendo papi, está en posición. Pero, para el que está por allá, mi gente, los tonos en sol, sol menor, sol sostenido, tiene que... Hay que saber dónde es, ¿verdad Luis? Eso es... Correcto. Correcto. Bueno, desde el pueblo de Orocovis viene Alejandra. ¿Quién para acá? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando yo escucho una danza, un sesor y a una plena, mi espíritu se serena, renace en vida esperanza. Porque veo la bujanza de mi música nativa, y eso sí que me motiva, y alegre me hace sentir, porque aún puedo decir que esta música está viva. Porque aún puedo decir, que nuestra música está viva. El que diga que está muerta, lo hace con mala intención, porque esa aseveración. Yo les juro que no es cierta, está ágil y despierta, cada vez más emotiva. Y de forma positiva, ha llegado a bellas artes. Y allí en todas partes, nuestra música está viva. Y allí en todas partes, nuestra música está viva. Y allí en todas partes, nuestra música está viva. El que diga que está muerta, lo hace con mala intención, porque esa aseveración. Yo les juro que no es cierta, está ágil y despierta, cada vez más emotiva. Y de forma positiva, ha llegado a bellas artes. Y allí en todas partes, nuestra música está viva. Y allí en todas partes, nuestra música está viva. Y allí en todas partes, nuestra música está viva. Y allí en todas partes, nuestra música está viva. Y allí en todas partes, nuestra música está viva. Y allí en todas partes, nuestra música está viva. Muchas gracias. Muy cómodos para cantar, porque cuando usted va a lo que es la acentuación de palabras y estar fraseando cada uno de los versos que escribe el poeta, si usted se deja llevar por la melodía, los acentos vuelan a otra parte. Así que, y esta muchacha ha cantado eso ahí. ¡Pero perfecto! Vamos a darle un aplauso. Usted allá y nosotros acá también. ¿Cómo que dice él? Siempre, nosotros aplaudiendo acá y usted aplaudiendo allá en su casa. Mira Luis, eso es un tema bien importante y es un tema que muchas personas no lo tocan. Y tú lo tocas porque si usted va a decir corazón, el corazón no es corazón. ¡Exacto! Y eso es importante porque hay muchos cantantes que se envuelven en el estilo, en la melodía y de repente dice, me palpita el corazón, ¿verdad? Exacto. Y no es el corazón, es el corazón. Y esas son cosas que a veces, eso pasa mucho en los certámenes de niños trovadores. Certámenes de muchos, y yo he visto nada más, la música popular pasa un montón de veces también. Así que esta vez tengo una sorpresa. Necesito tu micrófono. Aquí está, compadre. El bongocero suelta el bongo. Y yo, Irving Cruz. Viene por ahí. Tocayo, tocayo. Ah, tocayo. Tocayo. Y Yesenia Hernández. Mire, mire si nosotros somos buena gente. Nosotros trabajamos con matrimonios también. Así que, les voy a presentar esta vez un matrimonio. O en clase, los dos. Los dos. Entonces, en sus clases de escritura, la esposa, la esposa, escuchen bien, escribió estas décimas que van a cantar a ellos, que es un diálogo matrimonial. Eso nada más merece el aplauso, eso. Luis, me dicen que tenemos un especial. Sí, son matrimonios. También hay especial. Hay especial. Eso sí que los atendemos bien. Ya te va a ver esto. Ya te va a ver. Son de gratis, individuales, con matrimonios. Así que, hay que venir para acá, compadre. Préstale tu micrófono a Irving. Irving, que coja ya el micrófono. Esto tiene cambio de tono, muchachos. De eso saben ustedes allá. Porque Irving me parece que cambia. Irving arranca en la. Arranca. ¿Quién arranca? Arranca Irving. Así que, comenzamos el in en la. Y luego cambiamos a re, si no me equivoco. ¿Sí? Irving, pásate ya. Bien, en la aire. Comenzamos en la. Así que, aquí está. Vamos a buscar los nombres, ustedes. Son dos nombres, son jovencitos. Así que, aquí está Irving y Jessy. En este diálogo, en un seis el Inés, que dice así. Hoy pienso en aquel momento, en donde nos encontramos. Cuando una vez, nos miramos, y despertó el sentimiento. Yo, cual cupido, que viento, que un entanto es un flor, para adelante, con su amor. Que hoy grito hasta el infinito, Dios bendiga nuestro amor. Que hoy grito hasta el infinito, Dios bendiga nuestro amor. He aprendido de la vida, que es amar y ser amado, porque eres lo que he soñado. Y de eso estoy convencida, porque mi mente no olvida, que en momentos de dolor, tu alegría y buen humor. Mi pena hicieron parar, por eso hoy puedo gritar, Dios bendiga nuestro amor. Por eso hoy puedo gritar también, Dios bendiga nuestro amor. No soy ningún abogado, tampoco soy ingeniero. No soy ningún abogado, no soy ningún abogado, tampoco soy ingeniero. Solo soy un caballero, que quiso estar a tu lado. Lo que contigo es formado, tiene sentido y valor, con lo que sí, con fervor, dobla las rodillas al suelo. Y es para que desde el cielo, Dios bendiga nuestro amor. Es para que desde el cielo, Dios bendiga nuestro amor. El mundo no va a cambiar, lo bonito de esta historia, lo que llevo. En la memoria, a todos podré contar, pero sin dejar pasar, que eres un buen servidor. El mejor proveedor, que estás desde el mundo lleno, por ser un hombre tan bueno, Dios bendiga nuestro amor. Por ser un hombre tan bueno, Dios bendiga nuestro amor. Y si tú eres la mujer, se ilumina mi sendero. Y si tú eres la mujer, tú eres la mujer, tú eres el amanecer, que a mi vida da calor. Y tú eres el amanecer, que a mi vida da calor. Y tú eres el amanecer, que a mi vida da calor. Y tú eres el amanecer, que a mi vida da calor. Como nos queremos tanto, Dios bendiga nuestro amor. Muchas gracias. Gracias. La gente está gozando por ahí. ¿Cómo quedó ese diálogo ahí matrimonial? O sea, que usted puede, mire, si usted quiere inscribirse en nuestra clase, usted llega hasta con su esposo o a la inversa. Usted llega con su esposa y busca la manera de escribirle algo a ella y la ponemos a cantar también. Fíjate que hay un detalle interesante. Alejandra, que fue la que cantó antes que ellos, quien cogía la clase primero era su hermano, Angelito. Angel Pérez llegaba y se quedaba con el canto. Yo no sé si él se acuerda. Anda por ahí. Si se sabe alguna de las letras, que me diga que lo ponemos a cantar aquí también. Así que porque eso nunca se olvida. El muchacho se hizo un profesional. Hoy día es contable y está por allá, por San Juan, trabajando. Entonces, pues no ha podido acudir acá a las clases, pero siguió su hermana, que era la que correteaba en el salón, y la mamá la regañó. Yo, déjala quieta, que ella va a aprender. Y mira qué bien lo está haciendo Alejandra. Así que felicito, Alejandra, a todos los que han pasado por aquí y a ese matrimonio que lo hizo fenomenal. Usted nos escribe, acuérdese de escribirnos ahí cómo lo hicieron. La gente está, mira, por ahí. Hermosa interpretación. La gente está gozando, Luis. Brutal. Bueno, esta vez traigo por aquí. ¿Dónde está David? Davidcito. David, ¿qué tiene? David, ¿qué tiene? ¿Cinco? Ven acá, ven acá, David, ven acá. ¿Cuántos son? ¡Seis! Son seis años los que tiene la edad. De hecho, fue que yo ya dije como cuatro. ¿Y no? Yo te decía cinco. Y tú me decías cinco. ¿Y ahora dije cinco? Sí. ¿Y tú decías? Sí. Este es David. David es un personaje. Además de que lo hace bien, tiene su mente siempre en función. Cuando usted le habla a David, David le contesta, pero bien contestado. ¿Está bien? Así que David, ¿qué nos vas a interpretar hoy? Aguinaldo Cagüeño. ¿Y en qué tono es ese Aguinaldo Cagüeño? ¿Te acuerdas? ¿No es en mí mayor? Sí. Ah, te acordaste. Una cosa, David, ¿a quién se lo vas a dedicar? Pero di, di, tienes que decir, porque la gente no ve. La gente te está... Hermanita. A tu hermanita. ¿Y cómo se llama tu hermanita? Salilinda Ortiz Morales. Salilinda Ortiz Morales, que está por ahí. ¿Y que apenas tiene cuánto? Cinco meses. Cinco meses. Así que, él no tiene cinco años, tiene seis. Así que, vamos a traer aquí a David Ortiz Morales, que tiene seis años de edad y que nos viene a interpretar un Aguinaldo Cagüeño que dice así. ¡Adiós! 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 Y los trabajadores de mi Puerto Rico con mis billanticos le damos flores Somos los pastores que con la policía de la ferranía vamos a adorarte para formar parte de la epigenia para formar parte también de la epigenia oye no se está poniendo acá y está aprendiendo allá mira david dile gracias a la gente muchas gracias ahí teníamos a david ortiz morales échate para acá, échate para acá dime feliz año nuevo ay a quien, a todos los que te están mirando por la cámara ahí si muy bien, gracias david que bien lo hace este muchachito esa semilla está en fértil terreno se ha sembrado esto admirable, admirable eso y afinado desde la primera hasta la última nota que la gente piensa que porque son chiquitos que se roban hecho no, está cantando donde va afinado la adicción eso es, admirable compadre, admirable muy bien bueno, desde el pueblo rocoveño nos llega por aquí Mirelis Colón y vamos a decir que venga para acá que viene a interpretarnos un aguinaldo nuevo Mirelis adelante que porque es Colón verá que es bonita y canta mejor todavía así que en que tono que tú cantas en re en re aguinaldo nuevo en re mayor así que viene por aquí para ustedes Mirelis Colón desde Orocovis mi aguinaldo suena para saludarte porque vine a darte mi parranda buena mi copa ballena de amor para ti tú sabes que en mí el corazón manda y esta es la parranda que te prometí y esta es la parranda que te prometí suena y me acompaña un cuadrón sonoro y me da un coro y esta alta montaña sobre tu cabaña una estrella vi y todo seguí tu luz de por ejemplo aquí está el presente que te prometí aquí está el presente que te prometí y esto es la parranda Por fin llegó el día Y hoy tuve la suerte De que vine a verte La gente mía Esta melodía que oyes por ahí Fue que conseguí Musical de espalda Para el aguinaldo Que te prometí Para el aguinaldo Que te prometí Tú sabes que vengo Y entra tu balcón Porque es la adicción Familiar que tengo Y yo la mantengo Con gran predecir La vida en sí Estar sin respuesta Y aquí está la fiesta Que te prometí Y aquí está la fiesta Que te prometí Oye, nosotros Plodiendo acá Yo estoy plodiendo allá En su casa Y esta yo no la conocía ¿Viste, Luis? ¡Ah! No la conocía Esta es 15 años, ¿verdad? Esta es Tan solo 15 años de edad Lleva Todavía va Como 3 o 4 clases ¿Ah? O sea que La dejé casi para lo último Esto está empezando ahora ¿Ah? Brutal Brutal Así que vamos a darle un fuerte aplauso Yo la bendiga siempre Nosotros acá y usted allá también Siempre hay que aplaudir A la juventud Y a los que cantan Y a todo el mundo A los adultos también A todo el mundo Así que si usted Oye, los que tienen Su conjunto musical También por allá Nosotros hacemos el ejercicio De abrirle espacios A todos estos jóvenes A todos estos adultos A los niños Que quieran cantar Si usted tiene su agrupación Usted nos llama también Y lo ponemos en contacto Con los padres de los niños Y esos niños participan En sus actividades Todo el que quiera Que es un joven de estos O los niños El propio Irving Santiago Eso es importante Todo el que quiera En su actividad Usted nos contacta por aquí Le escribe a Irving Nos escribe a la página del taller O nos llama De alguna manera Usted también Se hace parte de este taller Cuando le da participación A cada uno de estos jóvenes Y adultos Y niños Que han pasado Por esta tarima En esta tarde Oye, esto ha sido un manquete Y todavía queda Ahorita compadre Queda una gallinita Por ahí brava Uy De acá de Barranquita Pero con familiares en Morovi Y me dicen No Nada, quizá Quizá en Orocovi Que está ahí más cerca Y también en Morovi Orocovi está Y está al lado del río Va a estar cerquita De Barranquita Hay unos primos lejanos De ella que son de Morovi Lleva por nombre Adriana Y por apellido Rivera Y viene con un 6 habanero Y viene con un 6 habanero Adriana tiene 16 Tiene 16 años Esta jovencita Parece ahí Y esta muchacha Ha tenido La oportunidad De representarnos Nacionalmente En distintos concursos De Puerto Rico Obteniendo en cada uno De ellos Por no mencionarlo Son como 5 o 6 concursos En cada uno de ellos Ha obtenido el primer lugar Y eso merece un aplauso Oye, claro que hay que aplaudirlo siempre Eso es importantísimo Por su disciplina Por su humildad Y cuando llega allí Va y hace el trabajo Que hay que hacer Y gracias a Dios ¿Verdad? Pues nos representa Y nos llena de muchísimo Orgullo Adriana Así que viene esta vez En un 6 habanero Que dice En Es en si En si mayor maestro Gloria a Dios Dice Cuando Dios Dice Lo dividió en dos pedazos Cuando Dios Dice Lo dividió en dos pedazos Con una parita en sus brazos Y allá no puede que Los que la visitan Ven La belleza Que ella exhibe Y el poeta La describe Como de los dientes Estrellas Porque no hay tierra Más bella Sobre la mar Ibero y Caribe Porque no hay tierra Más bella Sobre la mar El Caribe El Caribe Es corita y angosta En millas Pero tiene la grandeza Es corita y angosta En millas Pero tiene la grandeza Que es por su gran belleza La pérdida De la sandilla El mar El mar Besta a sus orillas Y ella no Se lo prohíbe Y el de visita Percibe En su suelo tropical Un ambiente sin igual Un ambiente sin igual Sobre la mar Del Caribe Un ambiente sin igual Sobre la mar Del Caribe Más bella Antes su belleza llora Alegremente el plantío Antes su belleza llora Alegremente el plantío Cuando desprende el rocío Y su pobre y el cari de la aurora Y la montaña se decora Con los rayos que recibe Y el boquín Y el alibi Tu canto a la patria Para que luzca la vista Para que luzca más linda Sobre la mar Del Caribe Para que luzca más linda Sobre la mar Del Caribe Primero Dios la diseña Sobre un pedazo de cielo Primero Dios la diseña Como un pedazo de cielo Pueblo la forma en el suelo De la puesta caribe De la cuenta caribe Muchas gracias Muchas gracias Eduardo Lo que usted está viendo aquí Es puro talento Y eso es Eso hay que reconocerlo Porque esto es Mire aquí no hay truco Aquí no hay ¿Cómo que le dicen a eso? ¿Cómo? No lo voy a decir Muchacho Eso no me Eso me Empiezo yo a hablar ahora Y termino mañana Así que Mira pero Es bonito Reconocer a los jóvenes Y el 391-0491 Ese mismo teléfono El detalle El folclórico de la montaña Si usted quiere Un niño trovador En su fiesta En su casa Y eso es importante Porque Porque Primero Que se va a robar el show Segundo Le está dando vida A los niños Luis Déjame decirte Que hay un detalle Que yo siempre Lo comento Y o sea Repito esta cita De Don Tite Cureta Alonso Que no es lo mismo Que un niño vaya y canta ¿Verdad? Y que por ser un niño Se aplauda Y eso es chévere Pero cuando un niño Lo hace como un adulto Que es lo que ha pasado Aquí hoy Los niños Se han parado En esta tarima Y esos jóvenes Parecen Adultos Trovadores ¿Ah? Lo están haciendo bien Y ahí está la diferencia ¿Ves? Que Pues porque a veces Porque son niños Se aplauden No Pero cuando un niño Se para A un David De seis años Adriana con dieciséis Todos los que se han parado Aquí Luis Gabriel Con once añitos Lo están haciendo Como profesionales ¿Ves? Entonces Esa es ¿Verdad? El distintivo De estos niños Han cantado Ya cantó El tipo vino Y fue y buscó El cuatro Cuando tú dijiste No, que hoy Cerramos con Con el cuatro También Porque canta Y toca cuatro Y esta parte Es importante Que suceda Porque el profesor De nuestro taller Es el maestro Es el maestro Irvin Santiago Yo le doy el cuatro Eso no Eso no hay ningún problema Pero Aclaro Luis Este Se dan clases de cuatro Y de guitarra Y a la misma vez Los niños Cogen de trova Y de improvisación O sea Estos niños Van con una base Tremenda Porque está El cuatrista Está el guitarrista Está el trovador Pero son pocos Los trovadores Que cantan Y tocan a la vez Y como el maestro Está en Fiebrú El maestro Quiere que toquen Y canten Lo que estaba cantando Yo lo estaba cantando bien Pero ahora Yo quiero que tú Lo practiques Tocando tú a la vez Y eso es No todo el mundo Toca y canta Este muchacho Ya va por esa Esquina ¿Vas a cantar también? ¿Vas a tocar y cantar a la vez? ¿Vas a tocar solamente? ¿Ya? Mira como Mira Luis Luis Lomé Pero mira como este Como este es un gallo castado Tócate una pieza instrumental Vapá No Debo quitarme cuatro Lo que tú quieras Lo que tú quieras Mientras él se prepara Nosotros nos preparamos también Para ver este escenario bonito Y él se va a poner De acuerdo Con los muchachos Dice que va a tocar Amorobis Ah Todo porque Todo para salvar a su maestro Que es de Morobis Entonces Ah Que Ahí viene Yo voy a decir algo Todos los niños que cantaron aquí Tienen familia en Morobis ¿Sabes? En algo Hay algún tío Algún familiar Mira Mira Y quiero presentar aquí también Porque es importante Bueno Voy a presentar A todos los músicos Porque la gente por ahí va Importante Y me abraza en la calle Irving esto Y digo mira Yo solo llego Y no hago nada Por aquí Así mismo es Siempre está el maestro Eduardo Maldonado aquí A mi A mi izquierda Y se quita de mi Porque es el que regaña Y mete el pellico Estás desafinado Estás fuera de tiempo Empieza por ahí Todo eso pasa en vivo Luis Y los que son músicos Sabemos de eso Entonces yo A veces estoy hablando A veces estoy pendiente Me dicen en la Y empiezo en sol Estamos en vivo Eso es así Entonces mira Allí Al lado de Eduardo Está Nuestro estudiante De improvisación También Rubén Roja Alias Scooby Que Que te va a dar la sorpresa Pronto Mira Scooby tiene tantos seguidores En Puerto Rico Desde que Está viniendo aquí A los programas Mira Otra cosa Estos programas A veces vamos aquí Allá Esto es gratuito Para aquí Para todo el mundo Esto no es Y Scooby es El primero que llega Y el último que se va Scooby Y está por ahí Scooby De conocer Oye vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Cuando termine de presentar Yo sé que Scooby Ha cantado contigo En un poquito El programa por ahí Pero aunque sea Una estrofita Porque Porque logramos algo En la clase Que él llegó Y me dice No en tanto Y yo dije No no Vamos seguimos buscando Y lo hizo tan y tan bien Que yo me gustaría Que también Hiciera algo aquí Este A sangre fría Estamos en vivo Mira Entonces Ahí está No 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 pero Canta una sola estrofa Para que no hables mucho Él canta de todo Mire Y al lado de Scooby Está mi hijo Irving Emilio Que es parte Del taller Emilio Está detrás Allá Este Que salió al país Mira los pelús Y todas esas cosas Sí Bastante Salió al país Entonces Emilio está tocando El segundo cuatro Viste Luis Eso es otra cosa Y yo le voy a decir algo Emilio se ve nítido ahí Se ve La gente lo ve De manera natural Está tocando un segundo cuatro Como le digo yo En música Hay un término A los que leemos música Vamos a leer a primera vista Pero Emilio toca a primer oído Eso es que se para al lado Sin saber lo que yo voy a tocar Y él Yo Lo que yo hago un primer cuatro Y lo hace el segundo cuatro Que eso es bien complejo Los segundo cuatro Están escasos en Puerto Rico ¿Sabe? Cuando usted escuche Que diga a alguien No Yo Yo hago la primera guitarra O el primer cuatro Ese Está complejo Pero el segundo Ese es más difícil de hacer Y mi hijo lo hace allí Y yo estoy bien Bien contento y orgulloso Eso es Y me mete la lima también Papi Estás desafinado Papi Estás fuera de tiempo Yo Yo soy como un tablón de madera Todo el mundo me mete tajo Por todos lados Mira Y al lado de De Irving Emilio Está nuestro director musical Que es Cristoban Torres Colón Número uno Y ese también otro Que cada vez que toca Todo el mundo por ahí Salúdame a Cristoban Salúdame al Pollo Tiene seguidores Puerto Puerto Rico Y está con nosotros también Y tiene hasta novia también No Eso hay que aclararlo Sí Así que Por si acaso La chica allá Tiene novia Y también canta Pero no va a cantar Lo voy a que Me dicen que no Entonces al lado Está Mira El trovador enamorado Ah De su esposa Importante El tocayo Irving Cruz Peraza Que también es un colaborador Nuestro Que va por ahí Donde quiera que estemos A veces yo digo Dios mío No tengo bongocero No tengo guirero Y miro para los que llegan Y llegan Y suben y tocan Eso es importante Y entonces Hay un músico Hoy por primera vez Un invitado especial En Voces de la Montaña Ah El amigo Nelson Nelson Sintrón Nelson Sintrón Está hoy en la conga En la conga Tiene que estar Caminante contento Y Nelson es un amigo De año Luis Sí De año Y de muchas Déjame decirte Yo tengo que comentar En Puerto Rico Hay algo bien interesante Nelson y yo pues somos vecinos Desde la infancia Entonces Yo tuve la oportunidad De estar con el maestro Edwin Colonsalla En su agrupación Entonces Le faltaba un conguero A Al maestro Edwin Colón Y me hace el acercamiento Bueno Hay veces que es bien difícil Recomendarse Nos hace difícil Recomendar ¿Verdad? Porque cuando usted recomienda Pues está su palabra También en juego Y su personalidad Y muchas cosas Eh Invitamos a Nelson Sintrón Recuerdo que las congas Eran blancas Eran Eh Le gustaba mucho el merengue Y la Estaban barataz Como dice Entonces Tuvimos una actividad En la placita Roosevelt En 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 Atorrey Que fue su primera actividad Entonces Se Se hace todo el espectáculo Aquella Plaza estaba llena Y Edwin Colón Estaba muy contento Con el trabajo de Nelson Y todos los muchachos Entonces tú sacaste Este muchacho Y toda la cosa Bien chévere Cuando vayas a hacerle X número Y Suerte tu descarga Permítele que él haga Su descarga también Porque Es un virtuoso De las congas Cuando el muchacho Hizo su descarga Se quedó Con la placita Rupert En aquel momento Al otro día Salíamos de viaje Y Se disfrutó Todos los viajes Que hicimos Gracias a Dios Lo importante De esto Es que con el tiempo La LP Lo firmó Y eso no es fácil Eso no es fácil Aquí tenemos Un músico Firmado Un profesional De las congas Firmado Por la LP Así Y eso Y eso a mí Me llena de muchísimo orgullo Por eso fue que hoy llegue Las congas tienen que estar Por ahí en una esquina Así que gracias Nelson Gracias Muy bien Bueno Y como estamos hablando De músicos Yo no sé si vamos a terminar Con este tema O que vamos a hacer Ya casi casi Estamos terminando Pero si Esto es una pieza De Bien especial En el folklor puertorriqueño Se llama Amoroy Pero es una marumba Es una marumba Muy bien Y no es fácil de tocar A esos cuadristas Que Están allá Que la tocan Saben Saben que no es fácil Y de hecho Este Yo le he dado Poquitas prácticas En esto Saben Pero este Este es más bravo Me dijo Voy a tocar la nueva Y como yo no le digo Que no a nada Que eche para adelante Yo dije Pues dale para adelante Así que Bueno entonces Con el aplauso De nosotros acá Y de ustedes allá Marumba Adiel Cruz González 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 Cruz Adiel González Cruz En Marumba Amoroy Esto dice así Oye Nosotros poniendo acá Y ustedes poniendo allá Y el Luis Daniel Está por ahí Ya nos estamos Despidiendo Agradeciendo a todo el mundo 3910491 Estos son los estudiantes Del taller folclórico De la montaña Y estamos acá En clases de De cuatro guitarras Trova Improvisación Banda Baile Y todo lo que aparezca Y todo lo que aparezca por ahí Luis Vamos a despedirnos aquí De las personas Oye Oye la verdad Oye la verdad es que Este ha sido un programa Fenomenal Un programa Extraordinario Eh No sé Mira Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer un aguinaldo jíbaro Viene Scooby por ahí Ah Perdóname Acompáñalo tú Adiel No Scooby Una estrofita Esa es la del ron Que tú te quedas bien Echa para acá Una estrofita Lo que pasa es que Scooby llega y me dice No yo canto eso en Que se yo En re Yo canto esto en re Y yo le digo Vamos a verificar Adiel Gracias Te felicito Entonces Cuando empezamos a verificar Porque regularmente Bueno todo el mundo Tampoco tiene la oportunidad De tener una guitarra Y cogerse sus tonos Para que la voz Brille ¿Verdad? Y cante Y se escuche Donde tiene que estar Así que yo pues Me tomé el atrevimiento De decirle a Scooby Scooby con todo el cariño Y respeto Es la primera vez De la clase Pero aquí se regañan Los adultos Así que Todo es para que queden bien Una pelea Comencé peleando con Eli Y ya me quiere más Que a Irving Pero primero quería más A Irving que a mí Ya Pero ya se acabó eso Así que Esta vez Voy a ver si Scooby También me coge ese cariño Y Lo hice con este Se ha hecho riau ¿Eh? ¿Sabes qué? Mire, ¿sabes qué? Mira, nos podemos despedir Con este se ha hecho riau ¿Está bien? ¿Con qué vamos? ¿Con qué vamos? Se ha hecho riau En En Sí mayor Pero me va a seguir regañando Mientras lo haga bien No Cuando metan la pata O en limas Y el propio Scooby Dice que es el niño símbolo Del taller ¿Verdad? Exacto Yo soy el niño símbolo Del taller De Folclórico De la montaña Soy el niño símbolo De De muchas causas No las podemos decir Todas aquí Pero vamos para encima Dice que es el niño símbolo De la montaña Yo no niego Ni a mi error Me gusta y me fascina Esta bebida divina Me causa Inspiración Y aprovecho la ocasión Cuando el bolsillo Se empluma Voy al negocio La esposa de Pitor Rocha Y bebiendo Toda la noche Ay yo Cojo La juba Ay yo Cojo La juba Con el corito Que dice así Que buena Que buena Ay que buena Que buena Que buena Que buena La juba Vamos a doblar El codo El codo Que buena Que buena Que buena Que buena La juba Vamos a doblar El codo Más de una Medellas frías Yo me doy Para empezar Y cuando empiezo A cantar Estoy Hasta el otro día Entonces Veo a María La dueña De un puesto Puma Que me obliga Que consuma Bebida Porque en su puesto Yo no pago Y por supuesto Y es que Cojo La juba Ay yo Cojo La juba Con el corito Que dice así Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena La juba Vamos a doblar El codo Que buena Que buena Que buena Que buena La juba Vamos a doblar El codo Quase Más de la juba Más de la juba Más de la juba Mi mujer siempre se acuerda Contra un país con coraje me envía más de un mensaje La ignoro y se molesta Me dice deja la fiesta Contenta canto en Soruma Y yo escuchando a Maluma En el negocio de Huito Peñato vamos hasta el piso Y ahí yo sigo la uva Ahí yo sigo la uva con el corito que dice así Que buena, que buena Que buena, que buena Que buena la huva está Vamos a doblar el poder Que buena, que buena Que buena, que buena Que buena la huva está Trabajo pa' doblar el color Trabajo pa' doblar el color Y de andar de barra en barra Con Eduardo y su guitarra Llegó a mi casa por fin Me arrastro por el jardín Y diviso entre la bruma Un cubo lleno de espuma Con agua y con jabón Y con el perro en el balcón Ahí se acaba la juma Ahí se acaba la juma Con el chorito que dice así Qué buena, qué buena Ay, qué buena es Qué buena, qué buena Qué buena la juma está Vamos a doblar el color Qué buena, qué buena Ay, qué buena es Qué buena, qué buena Qué buena la juma está Vamos a doblar el color Oye gente, con este nos despedimos con el Scooby, nos vemos el sábado que viene que tenemos un gran trovador invitado, gracias a todos los niños, adultos, jóvenes, gracias al taller folclórico de la montaña, María, la Fundación Banco Popular, y estamos dando clases, está empezando el semestre, así que si te animas 391-0491, y allí lo vamos a tener bien chévere. Nos vemos la próxima, sábado que viene, Ariel Cruz, nos vemos por ahí.